Exclusivo para vos, lo nuevo del Grupo El Acorde En todos los espacios, en la voz de tu ausencia Inondados de silencios, no hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidado, no respondes al llamado No eches tierra la palabra, me condenas a la nada No me entiendes, sin perdón Mira al corazón que se le engaña, se revierte y hace daño Se revienta en el aire, como cantaste, jabón Como pude haber sido herido, engañarte y ofendido Alma gemela no te olvido, aunque le arranque el corazón Ay, que el rencor, que nos envenena y nos hace daño Aunque no regreses corazón, hazme perdonarme El verdadero amor perdona, no abandona No se quiebra, no aprisiona, no revienta como compas de Japón No se quiebra, no se quiebra, no se quiebra, no se quiebra, no se quiebra Y lo nuevo del Grupo El Acorde No se quiebra, no se quiebra, no se quiebra, no se quiebra Los amantes verdaderos se comprenden, se aman y se olvidan del rencor Noche empieza a motinarse, sueños rotos en dolor Y me revuelco en esta cama, aferrándome a la nada, implorando tu perdón Mira el corazón, cuanto te extraña, pasan días, pasan años y mi vida se revienta Como pompas de jabón Como pude haberte yo herido, engañarte yo ofendido Alma gemela, no te olvido, que me rinca el corazón Ay, que el rencor, que nos envenena y nos hace daño Aunque no regrese el corazón, hace perdonarme El renadero amor perdona, no abandona No se quiebra, no aprisiona, no revienta como pompas de jabón Música 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 Música